La Villa de Ingenio cuenta con representación en el Campeonato de Europa Máster de Natación que se celebra estos días en Roma. El carrizalero Kevin Morales Pulido ha obtenido el tercer puesto en 200 metros de su serie y el cuarto en la general de 200 libres, habiendo ya sumado enteros con el sexto puesto de los 400 metros. El nadador de nuestro municipio se prepara ahora para una prueba decisiva, los 100 metros que se disputarán este domingo, los mejores de Europa y para los que se sitúa entre los favoritos con un nada despreciable quinto lugar en el ranking general. Saludos desde Roma, soy Kevin Morales. En estos días en esta piscina se ha estado disputando el Campeonato Europeo Máster de Natación. En mi caso, el domingo he dado mi mejor prueba de 100 metros libres y espero quedarme entre los mejores para poder representar así como merece al municipio de Ingenio. Y nada, este campeonato ya con la vista puesta en el Mundial del año que viene que se disputa en Japón. Nuestro actual campeón de Canarias y de España se acerca por vez primera a un campeonato europeo. Con 28 años y una trayectoria de éxitos que comenzó en el Club Hezcagua de Ingenio, el deportista se concentra ahora en los próximos 100 metros, que podrían traerle al podio de la élite europea en el mundo de la natación, a la vez que mira de frente al Campeonato del Mundo, para el que ya dispone de plaza asegurada y que se va a celebrar en agosto del próximo año en Japón. La biografía deportiva de Kevin Morales se inicia durante su infancia en el fútbol, junto al Club de Fútbol Unión Carrizal. La natación abriría el camino definitivo hacia el podio con el Hezcagua y en la actualidad con el Club Faniagua Ciudad de Telde. Su pasión por el deporte le ha dejado tiempo para prepararse en administración y finanzas, además de en salud ambiental, aunque su trayectoria profesional va ligada a la carrera militar en la base aérea de Gando, donde realiza funciones como conductor y mecánico de vehículos militares. Desde Ingenio deseamos los mayores logros para este destacado nadador que vuelve a situarnos como referentes en el ámbito deportivo.